Boom, 6 meses comparado con 6 años No hay mucho tiempo Comenzamos el videoblog el día lunes Estoy en el set de televisión de la universidad Y si, lo que vamos a hacer ahorita es un ensayo de nuestra sitcom Soy el director de esta sitcom Soy el encargado de manejar esta maquinita Super sexy en este asiento, super sensual El lugar donde ocurre toda la magia Esta es la pequeña casita de Aldo Aquí controlamos los micrófonos que están abajo Aquí el sonido que viene de la PC Todos estos botones son para regular, ¿no? Ahorita el sonido, la frecuencia y todo eso Ya, muy bien, gracias Miércoles por la tarde, estoy con Jorge Hemos estado toda la mañana grabando cosas Pero me olvide mi cámara de vlog Cosas ricas Tala me ha propuesto hacer una banda Una banda de rock Comenten si les gustaría ir a un show de rock Con Tala y Brian así rockeando ¿Cómo estás haciendo? ¡Hola, Malanka! ¡Hola, Malanka! Estoy almorzando ahorita con mi mamá Porque almorzar es importante Está hablando cosas de negocios por allá Estoy lleno, repleto ¿Te gustó mamá? Habla en el vlog Estoy con mucha calor ¿Pero te gustó la comida? Sí, mi Ya es de noche Y estamos en el set de televisión Viendo la escenografía que vamos a utilizar Tenemos ensayo en un ratito De nuestra sitcom Que ya les comenté Esa es la cámara que utilizaremos Bueno, estas son las que utilizaremos Así sucede la magia ¡Yes! Entonces empezamos prevenidos Cámara 2 2, 1, acción Pues es por la tarde Y estoy con Antonella Yuyukito Paseando Yukito Hemos estado grabando toda la mañana Hemos estado editando hace un rato Y hemos almorzado ¿Y qué más? Nos hemos depilado También nos hemos depilado El día de ayer fue el show de Jorge Cremades Y yo no fui No fue Porque tenía responsabilidades obligatorias en la universidad Y esta pequeña chica Junto con Jorge, con Mateo, con Jimena, con Ale Y todos los chicos fueron al backstage Se fueron a tomar Se fueron a bailar Se fueron a comer Con Jorge Y yo digo Fue un día muy Una noche muy frustrante para mí Pude haber conocido a Jorge Y pude haber ido a comer con Jorge Con mis amigos Y es como que guau Guau, guau Florencia, ¿quieres decir algo en el vlog? No, los amo, me encantan tus videos Y sus videos Que despegue al encontrarme con ustedes Valeria se ha puesto rojo Porque el profesor lo ha reconocido Viernes por la noche y estamos ahorita en Miraflores Como pueden ver estamos en el parque Kennedy Estamos yendo al teatro Julieta Que es el lugar donde nos vamos a presentar Apenas sepa la fecha exacta, lo confirmo Todos ellos son el equipo con el que nos vamos a presentar Vamos a estar acá en el teatro Julieta El 29 de abril y el 13 de mayo Amigos vengan por favor Ayúdennos a difundir el stand up comedy en el Perú Que tal show que tendremos Con toda esa energía ya no va a venir nadie 29 de abril, 13 de mayo Stand up comedy aquí en el teatro Julieta Stand up comedy now, Bryan va a estar Da risa, en serio Son 300 personas que van a estar aquí Tenemos que llenar este lugar Todo, es la primera vez que me voy a presentar para tanta gente Dos únicas fechas Mándenme un DM Escribanme un inbox a mi fanpage o como sea Pero tenemos que llenar esto acá gente Y yo se que se va a lograr Se va a lograr Gente tenemos que llenar todo este teatro por favor Lo vamos a lograr Tenemos que llenar este lugar gente De todas maneras El Team Bryan El equipo Bryan Yo se que nosotros podemos hacerlo Se que va a salir genial Tau, buena tarde Y estoy grabando un video para Bueno, para mi página Un video cortito Y también estoy grabando un video Colaborativo para el canal de Pepper Pues con Pepper Unas palabras amigo Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien Que hayan tenido una buena semana Pepper está usando mis instalaciones Para grabar su video Aquí está Bryan Después de haber grabado Unas escenas candentes Estamos con personas Tú quieres salir en el vlog Ven acá Ella quiere salir en el vlog ¿Qué opinas de la vida? ¿La vida? Sí La vida... No sé nada Madre, ¿pero eso quiere salir en el vlog? Estamos con Martín otra vez Gente, ni siquiera me habido joder No, imbécil Vamos a comer parrilla Ya di algo rápido A ver, gente Si quieren más videos corriendo Síganme en Instagram No lo sigan No, mentira, mentira Voy a dejar su cuenta Voy a dejar su cuenta Quiero decir algo, lo que tú quieras No soy bueno para esto Ve despacito, vamos, escucha En serio Vamos a hacer esto ¿Cómo te han dicho algo importante? Vayan a su stand-up Luna, ¿qué tienes que decir de esto? Di lo que sea Ahora eres famoso No, di lo que sea Tienes que decir algo importante ¿Qué estás haciendo? Chela, chela Eso fue importante Hace una semana hice una transmisión en vivo por mi Instagram Donde estaba hablando con ustedes Y muchos de ustedes me hicieron preguntas como Brian, ¿tienes flaca? Brian, ¿estás con Antonella? Brian, ¿estás con Jimena? O cosas así Y quería contarles bien en un video Cómo es la situación En el primer blog que hice en este canal Les conté que empezaba este canal como una terapia Porque mi flaca se iba seis meses a estudiar a Europa Y yo me quedaba como que Wow, necesito distracción Necesito hacer cosas diferentes Cosas que no me he atrevido a hacer antes Y este hermoso canal que tengo Y que me encanta Es una de las cosas que Como que lo más positivo Creo que ha podido pasar en este tiempo Hacer lo que más me gusta Creo que es hacer esto Y hablando de eso me preguntaron ¿Cómo puede ser una relación a distancia tanto tiempo? ¿Qué debe ser horrible? ¿Qué debe ser espantoso? ¿Lo peor del mundo? ¿O mi flaca y yo cuando tuvimos una relación a distancia Terminamos? Que relación a distancia es relación de tres o de cuatro Y para qué mentirles Es complicado Pero no es un complicado como que ¡Bum! ¡Ya fue todo! Yo quería contarles que con mi flaca tenemos seis años Bueno, vamos a cumplir seis años este sábado Y es como que ¡Bum! Seis meses comparado con seis años No hay mucho tiempo Es muy complicado porque Al menos en mi caso Ella está seis horas más que yo Entonces por ejemplo Para mí son las nueve de la noche Pero para ella son Cuatro y veintiséis de la madrugada Entonces sí está En el cuarto o quinto sueño de toda su noche Yo desayuno y almuerzo Yo almuerzo y cena Yo cena y ella duerme Wow, sí, sí Es difícil tener una relación así, ¿no? Pero lo único que puedo decir es que la confianza es lo más importante en cualquier tipo de relación Si no hay confianza pues creo que no hay relación La extraño mucho Extraño mucho Físicamente poder abrazarla Poder besarla Poder llevarla a comer Poder darle algún detalle Poder ir al cine Conversar Bien Cara a cara Y no solamente por teléfono Que aquí viene un punto muy importante Whatsapp FaceTime Facebook Messenger Las videollamadas Sky Son herramientas que son muy, pero muy útiles Si no existiera eso En verdad creo que sería muchísimo más complicado Falta aproximadamente dos meses y medio Para que ella regrese aquí Todo vuelva a la normalidad Por así decirlo Lo único que puedo recomendar Respecto a mi experiencia Con respecto a las relaciones a distancia Es de que lo intentes No tengas miedo a intentarlo Si funciona, bacán Y si no funciona, bacán O sea, es una experiencia Es un aprendizaje Es algo que deberías estar orgulloso de intentar ¿Qué les puedo decir? No soy con Antonella No soy con Jimena Estoy con una chica muy hermosa Que se llama Diana Tengo una relación a distancia Sí, es complicado Sí, es difícil Pero sí, se puede Creo Lo único que te puedo decir Para ya terminar es Inténtalo ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y ya para cerrar el vlog Lo único que quiero decirles Es gracias a todos ustedes Porque si no fuera por ustedes Sino que esos vlogs Más que una distracción O más que una terapia para mí Siento que gracias a esto Pude descubrir esto Que me encanta tanto Que es hablar de una cámara Hablar de ustedes Es algo que me gusta mucho Y que por más que cuando regrese Diana Voy a seguir haciendo esto Y no, no voy a parar Me encanta Y les agradezco mucho Que estén viendo esto Que estén escuchándome ahorita Significa mucho para mí No se olviden de suscribirse Si aún no están suscritos a este canal Pueden comentar acá abajo Lo que ustedes quieran Y mi amor Si estás viendo esto Que creo que sí Le amo muchísimo Nos vemos No sé si no No si no